¿Qué es la elección de la elección? ¿Qué es la elección de la elección? ¿Qué es la elección de la elección? ¿Qué es la elección de la elección de la elección? ¿Qué es la elección de la elección? ¿Qué es la elección de la elección? Porque es allí donde el kirchnerismo pone en juego casi 16 bancas y con 4 bancas que logremos quienes tenemos una opinión diferente del gobierno nacional, se va a lograr el equilibrio en el Senado que es lo más importante. La Cámara de Diputados es más difícil, pero en el Senado ha sido una caja de resonancia que no podemos desconocer, ha refrendado y ha llevado todas las medidas que el gobierno nacional propusiera sin ningún tipo de debate.